Música Salta el chaparrito Fui, fui Yo arranco una yaquesita que quisemos en su honor Cuando ella baila cumbia y el que la ve sin amora Yo tengo una yaquesita que quisemos en su honor Y cuando ella baila cumbia y el que la ve sin amora Ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y ella le compare a la racita Y es el imperio que siente Y todo lo ya que dice pues que detrás, hombre, hoy Yo les contesto a todos que si me cagas o coñones Y todo lo ya que dice pues que detrás, hombre, hoy Yo les contesto a todos que si me cagas o coñones Ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y échale, bellaquesita, ay, bellaquesita Y échale, compadre, se llama la yaquecita Y échale, compadre, se llama la yaquecita Y échale, compadre, se llama la yaquecita Y sexta, ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Gracias.